Hay una trabajadora que estaba en el Instituto Electoral, de hecho nos comunicó a Antier para decirnos que está dispuesta a declarar todas las anomalías que hubo en la casilla de la zorra, puerta del medio, quizás está en Zamora, no. Son comunidades del municipio, estamos buscando todo lo demás, todo lo demás lo documentamos nosotros, tomamos fotografías, como la gente del municipio estaba introduciendo al voto, estaban antes de las casillas, las entradas, estamos buscando todos los elementos para realmente la persona que trabaja en el municipio. Algunos fueron representantes generales, algunos fueron representantes de casilla, yo creo que todos volvimos caminando en la campaña, haciendo campaña para nuestro presidente ahorita electo, entonces hay que checar todo, todo lo tenemos que buscar por la vía legal, recuerden que todo va a ser a través de lo legal, nosotros ya estamos recabando información para tratar de poner las incriminaciones necesarias.